Teresa Esa boca te quise y enamorado desde entonces voy Teresa, no sé en verdad si tú me quieres, será tal vez que no te atreves O tienes miedo de entregar tu amor, Teresa, tal vez me quieres o me ignoras No me importa, me basta, estar un poco junto a ti, a ti Amarte como jamás nadie te ha amado, te quiero perdonar si mientes, me basta con lo que me das Teresa, cuando te pones esa rosa en la boca Teresa, cuando besé por vez primera, esa boca te quise y enamorado desde entonces voy Teresa, no sé en verdad si tú me quieres, será tal vez que no te atreves ¿O tienes miedo de entregar tu amor, Teresa? Teresa, tal vez me quieres o me ignoras, no me importa, me basta estar un poco junto a ti, a ti Amarte como jamás nadie te ha amado, te quiero perdonar si mientes, me basta con lo que me das Teresa, Teresa Sara, Teresa, Teresa ¿يم que de entregar tu amor, esta boca me ha amado, tío me ha alegría que pasa con ella. Gracias por ver el video.